Música Hoy en Sabores de la Carta volvimos a Barrio General Paz y llegamos al restaurante Brickham Restaurante en el cual la nacionalidad escocesa no solamente está dada por su chef y dueño sino también la identidad de sus platos Música Estamos aquí en The Brickham en Barrio General Paz con Marc Neel Muchas gracias por recibirnos No, de nada Contanos como surge este restaurante escoces Si, si Vos sos de Escocia Yo soy de Escocia, si Yo cerca de Glasgow, la ciudad en Escocia Pero yo viví mucho tiempo en Londres Entonces yo tengo la Las dos cosas Si, si Las dos culturas, digamos Si, si ¿Por qué elegiste la Argentina? Ah, por mi mujer Ah Y ella Nosotros casados por nueve años Y si hace cuatro años Bueno, vamos a probar Argentina Y vamos a poner un restaurante Si, es diferente, es diferente Contame, ¿cómo influye tu origen escocés en los platos que realizas? Tienes muchas recetas familiares En mi realidad no Cuando yo vengo acá Y Por ejemplo, es más fácil para comprar en Escocia Cuando vengo a Argentina No hay nada Entonces hay que hacer todo Sí, necesitas hacer todo Cuando abro la carta Ahora Ahora porque hay hora que entrar en verano Tengo muchos pecados Tengo salmón Vamos a aclarar una cosa A la gente que recién me estuviste contando fuera de cámara Que tienen una carta diferenciada Una carta para el invierno Y otra carta para el verano Sí, sí Por ejemplo Ahora Cambiar de primavera Claro Y el tiempo es más lindo Las cosas que yo hacer en verano Es muy fuertes Por ejemplo Tengo un cazuela de ciervo ¿Es en el invierno o en el verano? Eso no Es en invierno Inverno Otra especial de Escocia Es el cordero Con un pastel de cordero Ajá Pero ese todo es invierno Y ahora cuando entra en verano En verano A casi como mucho calor Sí Yo Nosotros usamos mucho pescados Por verano Porque es light No es muy fuerte Tengo marisco Salmón Lenguado Le dijiste también Que tenías un bar Un bar escocés Aparte del restaurante Sí ¿Te llamas igual también el bar? Sí, más o menos Se llama The Cellar Bar At Lubricant Yes Cellar significa El lugar se guarda las cervezas Es un bar Yo quiero un típico bar Se vende whisky Y cerveza Un bar típico escocés Sí, sí Se me lo puede encontrar en escocés Si yo voy Sí, sí Pero hay tragos Hay vinos Hay todo ¿Qué me puede encontrar en ese bar? Típicamente de Escocia Tengo un montón de whisky Tengo las tres Johnny Walkers Me gusta Johnny Walker Porque es La fábrica de Johnny Walker Es un pueblo Cerquita Cerquita de mi pueblo En Ecosia Sí, claro Entonces, sí Yo tengo un corazón Pero tengo otras Tengo Talsgar La Garbullen Cosas de Maltas La Malta es Muy rica Muy, muy rica Pero es para Podemos venir A tomarnos un buen whisky Acá tenemos variedad Eso no se consigue Buscar Así que eso es muy importante Entonces vamos a aclarar a la gente En dónde estamos Estamos en Barrio General Paz ¿Cierto? Ahora en Barrio General Paz En la calle Félix Frías 166 Entra el 24 de septiembre Y el 25 de mayo Y el número de teléfono Para reservarlos Es 422 3270 Entonces ya tenemos Toda la información Para venir a compartir Una buena noche O una buena tarde ¿Por qué no? Aquí en The Brickham Seguimos con Sabores de la Casa ¡Suscríbete al canal!